¿Qué pasa si usted está empleado o desempleado en vísperas de poder emprender? Esto le va a ayudar también para poder tener este famoso documento que le llamamos a partir de hoy la hoja de vida. Ok, entonces, bueno, me presento. Mi nombre es Emanuel. Soy asesor de recursos humanos. Trabajo ya desde el año 2004 para la marca el empleo punto com. Tengo a mi cargo proyectos relacionados con la empleabilidad y también asesoro a empresas en el tema de evaluación de clima, cultura, evaluación del desempeño, pruebas psicométricas, cultura. Y ese tema de lo que es la empleabilidad y el tema de los, como bien decía don Adrián, el tema digital me apasiona. ¿Por qué? Porque en algún momento también estuve buscando empleo y sé lo muchas veces tedioso, complejo que puede ser el no conocimiento de la tecnología. El no ser amigo muchas veces de estas nuevas plataformas en tendencias como LinkedIn y otras que podrían generar un gran valor agregado si las sabemos usar. Ok, entonces, con mucho gusto, pues vamos a comenzar y creo que es importante a través de esta imagen explicarles a todos ustedes la importancia de una hoja de vida correcta. Ok, algo que yo siempre enfatizo cuando hablo de esta charla es que todos tenemos que tomar en consideración que hablamos de una hoja de vida a una carta de presentación. Algunos le llaman ridículum, algunos le dicen currículum, ¿verdad? En forma de broma, pero ciertamente es la llave que se vuelve un documento de mercadeo para poder conseguir no un empleo, sino la primera, el primer pase o la primera puerta para una entrevista laboral. Una hoja de vida correctamente va a ser la llave que va a despertar o no interés en el reclutador para poder generar un contacto directo con cada uno de ustedes y por ende lograr esta entrevista que tanto deseamos. Miren, cuando hablamos de hoja de vida, muchas veces pensamos en un documento complicadísimo, ¿verdad? Nos enfocamos en buscar una plantilla muy bien diseñada, que tenga colores, formas, dibujos, estructuras, que sea la mejor tendencia, pero olvidamos algo muy importante, que es el fondo. Ok, el fondo, el contenido, la redacción, lo que realmente va a aportar valor a la postulación que estamos requiriendo en ese momento. Entonces, diseñar una hoja de vida no es complicado, pero sí requiere que saquemos tiempo. Entonces, es mi gran interés que a través de este ejemplo, de esta pequeña charla, usted pueda aclarar dudas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como yo estoy proyectando, yo no puedo ver quiénes están participando. Tampoco puedo ver si hay comentarios, pero si usted tiene alguna consulta, por favor, escríbala al chat. Nuestra compañera Francela, tengo entendido que ella va a estar pendiente y ya le comenté que me puede interrumpir para que me pueda leer las preguntas o los comentarios y ahí ir respondiendo conforme vamos avanzando en los temas. ¿Por qué? Porque aunque va a ser una charla de unos 50 minutos, 60 minutos, la idea es poder abarcar la mayor cantidad de consultas que ustedes tienen y no dejar ninguna por fuera. Ok. Entonces, vamos a comenzar. Yo no puedo hablar acerca de una hoja de vida si no enfoco también las diversas necesidades que tenemos. No es lo mismo una persona que tiene 10 años como este señor llamado Rodrigo, que tiene 10 años de estar laborando en una empresa y necesita salir por cualquier situación. Ok. Entonces, queremos adecuar, queremos reformar una hoja de vida o también tenemos el caso de una persona que probablemente sea usted que está recién incorporándose al colegio y quiere empezar a dar sus primeros pasos en el ámbito laboral. Ya sea cualquiera de las dos opciones que usted tiene hoy, esta información es para usted. A los que se están conectando inicialmente, les agradezco y les doy una cordial bienvenida de parte del Colegio de Contadores de Costa Rica y el Empleo.com. Estamos hablando el día de hoy cómo crear una hoja de vida y aspectos que espero que sean de gran importancia para que usted pueda hacer las correcciones y los ajustes necesarios en este documento tan importante. Ok. Hay un libro muy bueno que le recomiendo si a ustedes les gusta mucho la lectura de todo este tema de tendencias que se llama Guerrilla Marketing. Es un job hunter muy famoso, se llama Jay Conrad y él identifica que a nivel de la psicología de revisar una hoja de vida, de analizar todo el comportamiento desde que escribes un currículum hasta que lo presentas, suceden muchas cosas que juegan un papel importante. Y él habla en uno de sus capítulos la importancia de identificar tres zonas en la hoja de vida. Ok. Para efectos de esta charla, yo he tomado cierta información y ciertos consejos de él. Por eso voy a llamarle a la zona número uno los datos personales. Luego voy a llamarle a la zona número dos la experiencia laboral, que es donde va a estar reunida en forma objetiva y bien redactada mi experiencia laboral, que lo vamos a ver más adelante. Es lo que quiero ver, a ver cómo se hace. Y luego tenemos la zona número tres. Ok. Como la zona académica o de otros estudios. Ok. Entonces vamos a hablar de zona número uno, zona número dos y zona número tres. Vamos a empezar por la zona número uno, que es una zona de gran importancia y que todos muchas veces cometemos algún error en este encabezado del currículum, que es los datos personales. Dentro de este encabezado encontramos una dirección a la huela, 200 metros al este del cruce principal, carretera al volcán, tres números telefónicos, la cédula, la profesión, el correo, su nacionalidad, perdón, su estatus, su fecha de nacimiento, la edad, la licencia, que tiene una patología importante y un hijo con pensión. Esto que yo estoy mostrando acá pareciera ser un montaje, pero forma parte de un encabezado de un currículum real. Ok. Y lo tomo cambiando alguna información, obviamente, verdad, para que ustedes se den cuenta lo que no se debería colocar en la información personal de un currículum. Ok. Esta información no es relevante. Casi un 80% de lo que estamos colocando no debería estar presente en el formato del currículum. En su efecto, vamos a enfocarnos más en el nombre completo, su carrera. Y bueno, yo le agregué acá que ustedes hablan de nomenclatura CPI, ¿verdad? Y me corrigen cualquier cosa si es otra que usan, ¿verdad? Con el código que pueden colocarlo de agremiados, su ubicación, que no hace falta la dirección. Vamos a colocar un número telefónico. Vamos a colocar la cédula, que yo la recomiendo. Ya les voy a explicar por qué. Y un correo electrónico. En algunos casos, si usted cuenta con un perfil en esta red social LinkedIn, puede colocarlo sin problema. Ok. Podemos colocar el logo. Colocamos un URL que nos lleva a nuestro perfil de LinkedIn. De hecho, les comento que he visto también currículum. Yo que también estoy como reclutador y hago procesos de reclutamiento. He visto candidatos que a la hora de colocar CPI 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Colocan un hipervínculo. Ahora que muchas de estas postulaciones son digitales. Y al darle clic, me lleva a el certificado de incorporación. Eso también es válido y pues da tanta creatividad. Ustedes tengan. Ok. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a los datos personales? Aquí es muy importante. Les voy a comentar algo. El ID forma parte de un dato que, si bien es cierto, no es obligatorio colocarlo, adelanta mucho el proceso de reclutamiento. Recuérdese que en la hoja de vida debe de haber información necesaria y parte de su información es su número de célula. En el momento que nosotros como reclutadores tenemos una hoja de vida, usted nos está dando autorización para poder hacer validaciones respectivas. Y muchas de estas validaciones se hacen con sus dos apellidos o con su número de célula. Fíjense ustedes, hay muchos candidatos que omiten el segundo apellido o muchas veces no ponen la cédula. Y eso hace un poco más lento el proceso suyo en un proceso de selección. Como ustedes saben, las cédulas y los nombres y apellidos son documentos públicos donde cualquier persona, por ser ciudadano costarricense, tenemos derecho a través de una página de buscar por número de cédula o por apellidos a un ciudadano costarricense. Entonces, muchos de estos procesos de reclutamiento que incluye validación, centrales de riesgos y demás, necesitamos tener esos datos. ¿Qué gano yo como reclutador teniendo esa información? ¿Qué gano yo como reclutador? ¿Qué gano yo como reclutador? Que probablemente el reclutador lo llame, sí. Tal vez tengan que llamarlo y pedirle su número de ID o tal vez pedirle su segundo apellido. Pero entonces vamos a enfocarnos en el concepto del encabezado del currículum con esta información básica que no debería tener ni cuántos hijos tiene, ni si tiene licencia. Por lo menos en esta parte, no debería decir, como lo vimos anteriormente, si tiene pensión, si está casado o soltero. Estos datos podrían servir para discriminación. ¿Ok? Y no son datos que ni siquiera una empresa está habilitada dentro de su proceso inicial de reclutamiento a solicitarle a un candidato. ¿Ok? Permiso, don Emanuel. Adelante, Francela. Nos dice la señora Carla Vanessa, incluir la dirección no podría prestarse para discriminación y que descarten a un candidato por la zona donde la persona vive. Muy buena pregunta. ¿Quién me la hizo, perdón? La señora Carla Vanessa Jiménez. Doña Carla, muy buena pregunta. La respuesta se la voy a contestar de la siguiente forma. Depende, ¿verdad? La dirección definitivamente yo no recomiendo colocarla, ¿verdad? Como vimos el caso anterior de este señor que decía de toda la dirección como que si estuviéramos pensando en un servicio de courier o algo así, ¿verdad? No, ¿ok? Solamente a la juera de la garita o San José. Ahora bien, aquí depende mucho también de su aplicación. Si usted vive en Punta Arena, si usted está aplicando a una vacante en San José, ¿verdad? Le recomiendo que entonces la omita, pero tiene que tener muy buen fundamento en el hecho de que usted sea llamada, ¿verdad? Para indicarle a la compañía que usted tiene esa disponibilidad de trasladadas. ¿Ok? Si usted está aplicando a una vacante que está dentro del GAM sin ningún problema, sin necesidad de entrar en detalle, entonces pone solamente San José, Alajuela, Heredia y Punta Arenas. ¿Ok? No es requisito. También hay muchos encabezados que no se ponen, pero sí también ayuda mucho a que el reclutador se haga una idea de la parte de geolocalización del candidato. También tiene mucho que ver si esta empresa está abriendo operaciones. Pensemos en el efecto contrario. ¿Ok? Un tema de generación de empleo local, donde probablemente yo cumplo con el perfil y soy del GAM o no formo parte del GAM. Entonces, ahí mi consejo es depende de la vacante. Y esta palabra ustedes la van a escuchar en toda la charla. Depende de la vacante. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos de tener currículum en varias versiones. ¿Ok? Y cada una de esas versiones debería de responder a la postulación específica que estamos haciendo de la misma. ¿Ok? Francela, ¿tenemos alguna otra consulta o continuamos? No señor, puede continuar. Sí, perfecto. Esta información que viene, esta filmina y este tema genera también muchas controversias. ¿Qué vamos a colocar? Colocamos fotografía, no colocamos fotografía, se presta para discriminación. Yo, siempre que hablo de esto, doy mi posición personal y también una posición muy neutral en cuanto a la fotografía. Pero quiero introducir este tema de la fotografía comentándole lo siguiente. Cada una de esas fotografías que ustedes están viendo representan prototipos. ¿Ok? De candidatos que andan buscando empleo y que probablemente piensan que por su cara intelectual, por el fondo de viajero, por su forma interesante, van a obtener un empleo. ¿Ok? Y muchas veces forma parte de una realidad donde el candidato no dimensiona la importancia de una muy buena fotografía. Tenemos alguno que tiene buenas intenciones, que probablemente sabe cómo tomarse la fotografía, pero no tiene los instrumentos adecuados. Entonces, se ve una fotografía de muy mala calidad. ¿Cómo respondo yo al tema de la fotografía? De la siguiente forma. No es necesaria. La fotografía no puede formar parte de un proceso de inclusión, de reclutamiento y selección. No debería de ser, ni nadie debería de ser excluido. ¿Ok? Por aportar o no la fotografía. Sin embargo, la misma genera un impacto visual que puede generar un sesgo parcial. Una fotografía expresa emociones, activa una herramienta biológica de identificación. Que muchas veces, y en su gran mayoría, tiene un factor o tiene un peso importante en el proceso de reclutamiento. Hace como seis, siete años, se hizo un estudio en una universidad en Texas, Estados Unidos, y se colocaron a 300 reclutadores en una mesa. Eran varias sesiones con varios currículums sobre los escritorios, donde algunos tenían foto y otros no tenían foto. Verdad, para no extrañarse ni que tampoco fuera algo nuevo para muchos, la mayoría sintieron una tendencia en tomar los currículums de las fotografías. Luego en el estudio se les preguntó por qué y se concluyó que muchos de ellos indicaban que una fotografía expresa una emoción que muchas veces va a ser congruente. Incluso permite que el reclutador se haga una idea del candidato a recibir, que nosotros activamos, pues reaccionamos a lo visual, que muchas veces esto es una impresión, como bien dice en la filmina que estamos estudiando. Verdad, que puede ser una impresión que puede generar un sesgo o que puedes ayudarnos o perjudicarnos. Pregunta o respuesta en concreto. Emanuel, usted recomienda la fotografía, sí o no? Depende. Si usted va a colocar su fotografía, usted debe saber bajo qué condiciones la coloca y colocar una fotografía que cumpla con el objetivo laboral. Si usted va a colocar una fotografía como estas que están acá, mi consejo es no la ponga. Ok, si usted va a colocar una fotografía que sea una fotografía que sea un 8020 donde usted se pueda ver frente a la cámara, donde tenga un fondo neutro, donde se pueda visualizar y de el de sus hombros hacia arriba. Ok, no es una fotografía para mostrar un sinnúmero de opciones que si yo les comentara los ejemplos que veo en los currículum y digo por dentro, muchas veces es es un tema de hasta sentido común. Verdad? Y lo digo con mucho respeto porque a veces pensamos que colocar la fotografía en el currículum es irnos al Facebook y recortar la cara de nosotros. Ok, o a veces pensamos que la fotografía del WhatsApp que es que salimos con con unas actividad social donde nos gustó como salimos de perfil. Entonces colocamos la fotografía. Mi consejo es si usted va a colocar la fotografía en el currículum, tiene que ser una fotografía de calidad, una fotografía profesional con colores neutros, con colores donde usted pueda también reflejar también la seriedad. Que usted le toma a este proceso de búsqueda de empleo. Ok, tienen alguna consulta con la fotografía. Si no tienen, podemos continuar, pero mi consejo siempre va a ser enfoquémonos también en este tener un buen dispositivo para tomar la misma fondo neutro que usted se pueda ver de frente. Hay gente, no hay gente que nos pregunta qué tanto tengo que sonreír, verdad, qué tanto serio tengo que salir en la fotografía. Si usted dice yo no soy fotogénico, a mí no me gustan las fotografías, no la coloque, pero no la coloque. No coloque una fotografía por colocar que más bien podría tener un efecto adverso al miedo. Ok, este tema del perfil profesional que forma parte de la zona número uno, lo que narra es una breve descripción de que reúne tres características. Mi experiencia profesional, mis habilidades e incluso mis puestos desarrollados y mi formación profesional. Ok, ese prototipo de perfil profesional que ustedes están mirando en este recuadro es el perfil que no se debería colocar en un currículum. Y es probable que usted en este momento esté pensando ahorita qué redacto en este espacio. Si es que usted tiene perfil profesional, si no tiene, yo le voy a instar a que usted redacte y practique esta breve redacción. El perfil profesional es una, como les decía anteriormente, una redacción que no debería pasar entre seis y ocho líneas. Ok, este prototipo que estoy indicando en la fotografía es un mal o una mala redacción de un perfil. ¿Por qué? Porque yo no le cuento a la gente en primera persona. Soy una persona responsable y amable. Eso es muy subjetivo, lleno de muchos deseos de superación personal. Obvio que nadie va a poner que estoy con mucho deseo de no trabajar y que y ganar mucha plata estando en la casa. ¿Verdad? Yo no hablo en primera persona acerca de cuántos años tengo y al final estudié y soy responsable y vuelvo otra vez al tema de lo que a lo que yo realizo. Un perfil profesional, insisto, es una redacción, sí, en mínimo, pues cinco, máximo ocho líneas que permite ver una radiografía de qué es lo que yo me voy a encontrar en el currículum. De hecho, el perfil profesional es el segundo criterio, según encuestas que han habido y incluso yo hice una hace un tiempo en mis redes sociales, donde muchas veces nos permite encontrar ese match y ese click con lo que yo ando buscando. Recuerden una cosa. Ustedes como profesionales nos resuelven a nosotros una necesidad llamada contratación y nosotros, claro, pues la empresa resuelve una necesidad de trabajo para un profesional. Entonces, ahí hay un juego muy importante. El perfil profesional debe ser cautivador, debe ser un perfil objetivo, debe ser un perfil redactado que tenga sus componentes. ¿Ok? Como la formación, la experiencia profesional, principales responsabilidades, logros y habilidades y a veces incluso hay candidatos que colocan los puestos que se han desarrollado. Un perfil para ustedes puede ser profesional en contaduría, incorporado al colegio respectivo, no hace falta colocar el título, el código acá, con más de tantos años de experiencia en amplia experiencia liderando esto, esto, esto y esto y esto y desarrollándose impuestos como A, B y C y D. ¿Ok? Este perfil muchas veces juega un papel muy importante porque, insisto, nos permite a nosotros como reclutadores poder ver qué hay más allá. Si realmente hay muchos candidatos que fallan en esta parte porque tal vez piensan que el perfil profesional es lo mismo que el objetivo profesional y es diferente. Perfil profesional es una mirada hacia adentro de mi trayectoria, insisto, profesional, académica, formación incluso de habilidades y por qué no puestos desarrollados. Y el objetivo general es porque quiero trabajar o hacia o cuál es mi objetivo con mi postulación. Miren, yo les doy un consejo. El objetivo profesional ya casi no se está usando. Algunos le llaman cover letter y se usa más para postulaciones muy específicas, donde a veces se le pide al candidato general cover letter para poderlo enviar junto con su postulación. El cover letter o el objetivo profesional también debería ser muy específico a la compañía, muy dirigido hacia donde yo quiero posicionarme. ¿Ok? ¿Cómo vamos por ahí con el perfil profesional? ¿Estamos bien? Sí, no los puedo ver porque estoy proyectando, pero espero que realmente esta información les esté aportando valor y que estén aprendiendo. Mi consejo es tomar un lápiz, una hoja y empezar a redactar cómo sería su experiencia o su perfil profesional hasta lograr sintetizar un muy buen texto que despierte ese interés en conocerle más. ¿Ok? Algo muy importante también dentro del currículum que forma parte de la zona 1 es un apartado que muchas personas denominan competencias y habilidades. ¿Ok? Y para todos ustedes que están agremiados en colegios saben la importancia de la de la validez del respaldo. ¿Ok? Ahora yo les voy a hablar desde este lado como reclutador. Para nosotros es muy importante que la información que está en el currículum sea congruente con la persona a la que yo estoy entrevistando. ¿Qué quiero decir con esto? Nadie conoce mejor al candidato como el mismo candidato. Y muchas veces hay candidatos con muy buenos perfiles, con muy buena formación académica, con muy buenos puestos, pero que no se saben defender en una entrevista laboral porque omiten información o porque no saben ni siquiera cómo venderse. Y esto es parte de lo que muchas veces nosotros trabajamos a través de esta frase, conócete a ti mismo. La importancia de conocerse va a permitir generar un inventario de habilidades transferibles. ¿Qué son esas habilidades transferibles? Lo que yo tengo en mi experiencia laboral le sirve a la empresa a la que estoy aplicando por esto, esto y esto y esto. Si usted me contrata, yo soy un profesional que cuento con estas y estas habilidades que estoy seguro que van a aportar valor y desarrollo por los objetivos, por el lineamiento estratégico, por el plan estratégico de la compañía y porque conozco del gremio, conozco de las funciones del puesto. Estas habilidades, más que colocarlas al azar, no es ir a preguntarle al vecino, al amigo, a la esposa, a la pareja, ¿cómo me ve? No es colocar soy responsable, soy una persona didacta, soy una persona que trabajo en equipo. Más que eso es que sean habilidades que se puedan demostrar. Sí, ahora existen muchos software, muchas plataformas que pueden generar entrevistas o que pueden generar pruebas científicas desarrolladas por psicólogos donde usted puede conocerse. Ok, yo les tengo una noticia y yo no sé si tal vez dentro de los beneficios se ha comentado. Yo sé que estamos inaugurando una plataforma también y un buen proyecto de empleabilidad. Pero yo quiero decirles que dentro de esta feria de empleo y dentro de estas iniciativas del colegio, el colegio a través y con el empleo punto com destinó una prueba que se llama PDA en la que cada uno de ustedes puede aplicar. Esta prueba es gratuita, no tiene ningún costo. Creo que es toda esta información. Ustedes la van a encontrar en el momento que ustedes apliquen a la plataforma y coloquen su currículo. Ustedes van a encontrar en la plataforma de empleos, verdad, donde está la feria en estos días, un botón que dice aplicar a la prueba. Sí, esa prueba usted le va a tomar unos ocho, nueve minutos. Le recomiendo que la haga. Sí, esa es una prueba de que es un inventario de habilidades. Es una prueba de competencias. Es una prueba para autoconocerse. Entonces, el feedback que le va a dar esta prueba, ustedes van a ver que es muy congruente con ustedes y de ahí ustedes pueden sacar habilidades, sí, y también competencias que les van a ayudar a poder colocarlas en el currículum. Ok, así que les doy ahí el anuncio y el comercial para que puedan aprovechar este gran beneficio que el colegio también les está dando. Estas competencias, pues, no solamente deben ser validadas, sino que también se vuelven un punto focal. ¿Por qué? Porque cuando yo agarro el currículum y estoy revisando las habilidades, es probable que yo tenga que, a través de ciertas preguntas, lograr evidenciar esa competencia. Por eso se dice que tienen que ser habilidades y capacidades congruentes. Si yo le hago a usted un assessment center hoy o tal vez lo llevo a una entrevista por competencias, yo más que usted me hable acerca de su formación académica, que si bien es cierto, es muy importante, me va a interesar saber más el cómo, el cuándo y el por qué. Y cómo usted logró resolver situaciones laborales y cuáles fueron los mecanismos y los resultados que tuvo para lograrlo. Ok, entonces, vean que la parte de competencias es un módulo o un apartado que debería existir en el currículum, ¿verdad? No me coloque 25, 30, trate de por lo menos buscar las cinco críticas en las que usted dice yo soy así, así, así. Ok, aquí no estamos hablando de formación técnica ni estamos hablando de cursos ni capacitaciones. Hablamos de competencias y habilidades, ¿ok? ¿Dudas? No tenemos. Bueno, continuamos entonces. No, señor. Muy bien. Yo no me voy a meter hoy en el tema de plantillas porque eso es algo más subjetivo y realmente hay plantillas y sitios cuantos ustedes puedan encontrar en internet, pero sí les recomiendo estos portales, creo que son seis portales que tienen una plantilla muy, muy cómoda, muy sencilla de llenar, ¿verdad? Ahí está el empleo, está LinkedIn también, la plataforma de empleos del colegio por medio de esta feria tiene una plantilla muy ordenada que ustedes van a poder tener también para usarla también en sus futuras postulaciones. Muchas veces hay candidatos que tienen su perfil en una red social o que tienen en una plataforma y tienen en PDF también o en Word, tienen también un perfil o un diseño diferente. Como les digo, eso es muy relativo. Lo importante es siempre el contenido y que sea información que también refleje la esencia de ustedes y que sea algo bien entendible donde podamos ubicar la información, que es lo más importante. Este dato es muy importante y se los comento y quiero hacerles una pregunta y quisiera, se lo pueden colocar en el chat, se los voy a agradecer. ¿Cuánto creen ustedes que dura un reclutador revisando una hoja de vida? Otra vez, ¿cuánto creen ustedes que dura un reclutador revisando una hoja de vida? Quisiera que me pongan ahí en el chat. ¿Cuánto consideran ustedes? ¿10 minutos? ¿5 minutos? ¿Segundos? Dice de 6 a 10 segundos. Dice Marisol Hernández. Dice Jensi, 7 segundos. Ok. Vamos a ver quién más, quién vota más, quién vota menos. Francela, ¿usted qué considera? Cuénteme. ¿Cuánto calcula usted que puede durar un reclutador revisando una hoja de vida? Un minuto. Un minuto. Ok. Dice aquí un minuto, un minuto, un minuto, menos de un minuto. Bueno, yo creo que, dice, supongo que depende de su experiencia y la trascendencia al puesto, dice Giovanni. Ok. Pues mire, les voy a comentar, la verdad, este dato salió de un estudio de LinkedIn que hizo hace, creo que fue hace dos años, donde se estableció, ¿verdad?, un dato interesante y aquí está la respuesta, 6 segundos. Un reclutador, ese fue un estudio que se le hizo que fueron a 150 empresas, 150 reclutadores, perdón, donde se les preguntó y es un promedio de 6 segundos. Imagínense ustedes qué capacidad de conceptualización, de resumen, de análisis, de poder en frases, en palabras, en estructura, para lograr esa primera fase del sí, que es una llamada telefónica. Ok. Cada entrevista que ustedes tengan es una oportunidad para poder aprender y crecer y conocer lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pero imagínense que ustedes, normalmente, eso es un promedio, ¿ok?, en lo que un reclutador ve una hoja de vida. Imagínense ustedes que en este promedio es probable que, y se los voy a explicar más adelante, cuál es la tendencia y qué es lo primero que un reclutador ve en una hoja de vida, porque ustedes van a ver lo interesante que es esta parte. Pero antes que eso, explicarles que muchos de estos segundos también forman parte de lecturas inteligentes a través de sistemas computarizados como estos que están aquí arriba, que se llaman ATS. Los Applicant Tracking Systems son herramientas tecnológicas que parametrizan los famosos keywords o palabras claves y que ellos ayudan a agilizar el proceso de análisis de currículum de forma automática. ¿Qué quiere decir? Ok, ya ahora hay muchos procesos y muchos sistemas que las empresas indexan con sus propios sistemas como Workday, Phenom, como Taleo, Sussex Factor y demás, donde el reclutador incluye su hoja de vida en este sistema y el sistema es el encargado de leer lo realmente importante y descartar y aprobar, en este caso, currículum a fines del puesto. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, pues obviamente le da más rapidez, ¿verdad?, al reclutador, que eso también es un tema muchas veces engorroso, desgastante, porque no todos los formatos son los mismos, ¿ok? Pero también tiene desventajas y una de las mayores desventajas es que descalifica a candidatos que probablemente, por no colocar el keyword o palabra clave correcta, quedan fuera de un proceso de selección. Entonces, Emanuel, ¿y por qué usted me habla de los ATS y eso en qué me aporta a mí? Por lo siguiente, y aquí entramos a este tema muy interesante. Para todos los que nos están viendo, cuando usted aplica una vacante, usted debe atemperar y climatizar su hoja de vida. Y para atemperar su hoja de vida, usted debería conocer la descripción de su puesto. Usted debería de leer, estudiar muy bien la empresa, leer los requisitos e intentar buscar congruencias en su currículum, incluso en la forma en la que está redactado la descripción del puesto o el anuncio. ¿Ok? Esto nos lleva a la segunda fase, que es la zona número dos, que es la experiencia laboral. Donde empezamos aquí a ponernos muy juiciosos, digo yo, sobre algunos que empezamos a analizar, ¿verdad? Algunas experiencias laborales de la forma incorrecta. ¿Ok? Vean, por ejemplo, esta zona número dos. Nos dice, actualmente laburando en una empresa que se llama Computador SSA y encontramos un breve texto. Que no solamente tiene falta de ortografía, ¿sí? Sino que también no me deja a mí ver realmente qué me aporta valor del descriptivo o de sus funciones inherentes al puesto, para yo poder valorar si usted realmente y su experiencia en esta empresa, este, es lo que yo ando buscando. Empezando porque no sé qué puesto desarrolló, por lo menos aquí se lo dice Vendedor. No sé de qué línea era. No tiene la periodicidad. No sé si duró cinco años, quince años, si duró un mes, ¿verdad? No es lo mismo. No tengo datos de la compañía. Voy a buscarla como Computador SSA, pero no sé si existe. Entonces, hay mucha información irrelevante y alguna que es importante que no está colocada. Antes de mostrarles cuál es, cuál sería la verdadera, la forma más correcta de esta redacción, les comento. En mis redes sociales, por ejemplo, en LinkedIn, yo hice la pregunta casualmente de qué es lo primero que como reclutador revisamos en una hoja de vida. Y vean ustedes que el 66% indican la inclinación por siempre revisar de primero la experiencia laboral. Y número dos, el perfil profesional. ¿Se acuerdan de lo que hablamos hace unos minutos con el tema de la redacción? Ok, entonces, de ahí la importancia de detenernos y conversar acerca de cómo redactar la experiencia laboral. La experiencia laboral, para mí, yo lo explico como un lápiz que tiene cinco pasos. La punta, como punto número uno, es un dato importante y es, señores y señores, vamos a colocarlo del último al primero. Noten ustedes, y se los digo yo, que reviso currículum a diario, la cantidad de gente que en este primer punto se equivoca. A nosotros no nos interesa mucho revisar cuál fue su primer empleo. Me interesa saber su última formación. ¿Por qué? Porque desde su primer empleo a hoy usted ha desarrollado, aprendido o desaprendido ciertas competencias, sí, que me van a aportar valor al aquí, al ahora, al presente. Hoy es donde me interesa. Entonces, no coloquen, por favor, lo primero que usted, lo primero que usted trabajó. Colóquenme lo último siempre. Ok. Después de colocar en este orden de ideas, vamos al nombre de la empresa. Hay currículum que incluso el nombre lo linkean. ¿Verdad? Colocan un link, un hipervínculo con la página web de la empresa. Y eso es muy bien porque nos permite a nosotros como reclutadores ya conocer más de la compañía y el giro de negocio. Pero también tenemos el tercer pilar que sería el tiempo elaborado. Ok. En el tiempo elaborado colocamos el periodo. Sí, no hace falta la fecha. Yo considero que usted coloque enero 2019 a marzo 2022 está más que suficiente, por ejemplo. Ok. Hay candidatos que incluso ponen el resumen de una vez, cinco años, dos años, ocho meses. Entonces, en ese sentido, siéntense en la libertad. Pero es muy importante que coloquen siempre el tiempo elaborado. Ok. Muy importante también como paso número cuatro, el título del puesto. Ok. ¿Cuál es su puesto? Ok. Eso es muy importante porque nos deja también ver el grado de responsabilidad que usted ha tenido en la compañía. Y viene el quinto paso que es muy importante y que es donde aquí muchas personas fallan y es las funciones. Ok. Y déjenme explicarles algo. Con el tema de las funciones, usted dirá. ¿Qué voy a poner yo? ¿Qué voy a poner yo? ¿Qué hago la contabilidad? ¿Qué llevo los reportes? ¿Estados resultados? ¿Qué voy a juntas directivas? ¿Qué presento esto? ¿Qué analizo información? Sí, probablemente eso es lo que usted hace y probablemente también es lo que usted debería de colocar. Pero hay muchas formas en redactar las funciones. Y yo les voy a mostrar cuál sería la mejor forma de resumir o de redactar funciones en logos. Vamos a cambiar la parte de implementar o la parte de resumir. Vamos a evitar palabras como, por ejemplo, impresión de. Ok. Palabras como encargado. Ya se sabe que es encargado porque en tu puesto colocas el título. Y aquí vamos a enfocarnos en otras datos importantes como, por ejemplo, encargado de, desarrollador de, responsable de. Ok. Y vamos a intentar resumir esos logros en máximo seis bullets. No recomendaría más, si usted es posible menos. Hay personas que a veces el currículum está tan cargado de funciones que muchas son repetitivas. Muchas son iguales, muchas dicen lo mismo o a veces están redactadas de forma diferente o son realmente funciones que no me aportan valor. Les voy a dar un ejemplo. La vez pasada vi una persona que colocó impresión de facturas diarias. Y usted dirá, bueno, eso es relativo. Puede ser que eso sí sume valor. Pero a mí me gustaría saber qué procedimientos hay detrás de esa impresión. Usted las imprime porque las tiene que clasificar y luego generar un reporte. Entonces, si es así, yo me iría más por lo que impacta su responsabilidad laboral, que en ese caso sería el responsable de la generación de los estados o del resumen mensual a causa de esto, 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 esto. Es por darles un ejemplo. Entonces, hoy les recomiendo que también revisen en su currículum cómo están redactando las funciones. Y busquen en cada uno de sus puestos laborales lograr identificar un logro al menos. ¿Ok? Porque nosotros como reclutadores nos vamos a enfocar también en preguntar sobre esos logros. Más que cómo usted hizo para encender la computadora e imprimir o hacer llamadas a la semana o al mes. Me interesa saber cómo logró ese objetivo y cuáles fueron los pasos y el A, B y C para usted lograr obtener lo que llama ese logro. Entonces, es muy importante. Y aquí les quiero mostrar un ejemplo. ¿Ok? Aquí podemos tener, por ejemplo, computadores mundiales de Costa Rica. Tenemos el teléfono. Tenemos el periodo que elaboró. Tenemos el puesto. Y tenemos dos bullets básicos y un logro. Desarrollé, perdón, un proyecto de mejora continua en los tiempos de respuesta a quejas de los clientes y proveedores. ¿Ok? Dudas con la experiencia laboral. ¿No? Ok. Muy bien. Vamos a seguir. Muy bien. Espero que todo esté quedando muy claro y que realmente estén aprendiendo. Ese es nuestro interés. Con la zona número tres, vamos a llamarle a la zona número tres del currículum la formación académica. ¿Ok? En esta formación es de vital importancia que usted coloque realmente y correctamente, bien digitado, por supuesto, el último grado académico con su universidad y simplemente va a colocar el periodo donde usted fue egresado. No hace falta que ponga dos mil diecinueve, dos mil veintiuno, no. Simplemente enero de dos mil veintiuno se entiende que fue su último o que obtuvo ya su subtitulación. En el caso de no contar ahorita todavía con una titulación, se podría poner cursando actualmente, por ejemplo. ¿Ok? ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, señor. Sí. Comenta doña Marisol Hernández, dice, en el caso de no tener mucha experiencia, ¿qué se anotaría? Marisol, esa pregunta da para hacer un taller aparte de cómo realmente vendernos cuando nuestra experiencia laboral es poca o incluso cuando no tenemos experiencia laboral, ¿verdad? Que es un tema muy interesante. Ok, bueno, cuando estamos hablando de poca experiencia laboral o incluso hablamos de formación académica inconclusa, ¿verdad? Es bueno siempre dejarlo por escrito expresamente, ¿verdad? Licenciatura en administración de empresas, licenciatura en contaduría, entre paréntesis un ejemplo cursando, aunque creo que en este caso no debería ser porque ustedes tienen que estar, ¿verdad? Están titulados para tener la incorporación o me disculpo si estoy en lo errado, pero el tema de la experiencia laboral lo que nos lleva es a revisar temas de voluntariados y temas de aquellas experiencias que usted ha adquirido a través de programas de estudio, por ejemplo, por ejemplo, de cursos libres o incluso de emprendedurismo que usted haya tenido o a cualquier alguna otra experiencia que no forma parte de la, tal vez, experiencia formal de trabajo, pero que tendríamos que resaltarlo ahí. Y eso es un punto muy importante que podríamos conversar al respecto, pero sí tendríamos que darle mucha fuerza, mucho énfasis a esa parte, TCUs, trabajos comunitarios, este, prácticas profesionales y demás. Ok. Cuando hablamos de cursos y certificaciones, ¿verdad? No todo lo que, no todo cuanto título tengamos debemos colocarlo, ¿sí? Y prueba de ello es, por ejemplo, esta persona que está aplicando para una posición comercial y coloca un título de manipulación de alimentos. Si bien es cierto, es un curso validado y que, pues, la persona quiere colocarlo, siempre pensemos en priorizar en aquellas certificaciones y cursos que realmente forman parte del interés del candidato. Claro, si se está aplicando al gremio de restaurantes o al gremio de gastronómico, es probable que sea de importancia, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted vaya a hacer. Pero estaba hablándole a profesionales, ¿verdad? En contaduría, entonces, que es importante que ustedes lo tomen en cuenta, ¿verdad? Traten de hacer una redacción o de hacer un extracto de cuáles son aquellos cursos y certificaciones que realmente aportan valor. Y esa va a ser una pregunta clave a partir de hoy. ¿Esto aporta valor a mi postulación? Si este curso no aporta valor, podemos quitarlo porque a veces tenemos el concepto de que más es más y realmente en esto de los currículum muchas veces menos es más, ¿verdad? Tres, cuatro, cinco certificaciones, a veces es mejor que 20 porque realmente nosotros nos enfocamos en aquellas que permiten validar la experiencia y si realmente usted cuenta con esta formación debidamente certificada. ¿Ok? Algunos datos adicionales para ir terminando es los conocimientos. Permiso. Adelante. Permiso, don Emanuel. Don Matthew Andrés Hidalgo nos dice, en la formación académica ya se sabe que se ha pasado un proceso para obtener una titulación. ¿Hace falta poner que uno tiene diplomado, bachiller, licenciatura, etcétera? Matthew, muy buena pregunta. Depende de los enfoques, ¿verdad? Si usted tiene una licenciatura en una rama y un bachillerato en otra y realmente la posición que yo estoy aplicando requiere de cierta experiencia y es congruente con mi formación, podríamos colocarlo, ¿verdad? Hay personas que sacan un diplomado en un área, sacan una especialidad, una licenciatura en otra, un bachillerato en otra. Entonces, aquí es mucho revisar el caso muy puntual, ¿verdad? Y que usted pueda decirse, ¿verdad? Si realmente tengo la licenciatura, pero atrás tengo otros cursos y todos son relacionados con contaduría, con administración, con X carrera. Entonces, pues no colocarlo, pero siempre revisar, ¿verdad? Que esto sea congruente y que forme parte de tu perfil. Ok. Conocimientos técnicos en sistemas. Aquí es donde estamos hablando, ¿verdad? Ya ahora existen no solamente las nomenclaturas, todo lo que son las NIF, las NIC, ¿verdad? Todo lo que es el tema de normativas internacionales, manejo de sistemas, SAP, todos estos también que se usan muchas veces. Ustedes lo pueden colocar. Este es el espacio para colocar aquí. Ok. Los idiomas también es muy importante que ustedes puedan determinar también el idioma en el que ustedes están colocando el título, perdón, el currículum. Muchas veces sucede que pagamos a alguien para que haga nuestro currículum en otro idioma y nosotros no lo hablamos. Entonces, mucho, mucho, mucho cuidado con esa parte, ¿verdad? Que ustedes si lo van a colocar en otro idioma es porque realmente lo hablan, ¿ok? Y manejen la versión en el idioma de su interés. Referencias laborales. Vamos a colocar a lo máximo tres. Yo no recomiendo más de tres. Recomiendo que sean dos, por lo menos dos laborales y una personal. Es lo más recomendable y muy importante que esa experiencia, esa referencia tenga el nombre, el puesto, el teléfono y el correo electrónico, por supuesto, de la persona. Y algo muy importante, que las personas estén sabidas, que están colocadas en el currículum. Porque pasa que muchas veces llamas a una persona para pedir referencias y la persona no sabe dar la referencia, ni siquiera sabía que estaba tomada en cuenta o, en los peores de los casos, está peleada con la persona del currículum. Entonces, podría ser un factor más bien en contra, aunque ustedes no lo crean, sucede. ¿Ok? Logros y voluntariados es acá donde nosotros nos enfocamos, como les decía anteriormente, en colocar toda esta experiencia no formal que nos aporta valor. Nosotros como reclutadores, revisando una hoja de vida de una persona que no cuenta con experiencia laboral, sabemos por lógica que no vamos a preguntarle sobre si tiene experiencia laboral en este campo. Nos vamos a tener que enfocar en el tipo de preguntas para evidenciar competencias en estos logros, voluntariados o proyectos. No recuerdo el nombre del pensador, pero me gusta mucho una frase que dice, muchas veces la experiencia es no lo que te pasa en la vida, sino es lo que haces con lo que te pasa. ¿Ok? Y la experiencia muchas veces no va a llegar a tocar la puerta de nuestra casa. La experiencia muchas veces tenemos que buscarla y tenemos que crearla. ¿Ok? Entonces, es algo muy interesante también que nos permite entender la importancia de ir abriéndonos ese camino en un mundo tan competitivo. Quiero terminar contándoles algunos tips de qué no debe faltar en el currículum, que considero que es importante como punto número uno, el formato en PDF, ¿verdad? Que sea un formato no editable para que el reclutador desde su dispositivo donde vaya a abrirlo no se le desconfigure. Muy importante que sean PDF no editable. Por favor, lograr que el currículum sea máximo dos hojas, ¿verdad? No se recomienda más de dos hojas. Yo he visto currículum de presidentes de empresas que tienen muchos años de trabajar, que tienen cualquier cantidad de experiencia y logran resumir su currículum en dos hojas. Entonces, practicar, eso es un tema de mucha habilidad, de poder agarrar toda la información, porque muchas veces los candidatos nos dicen, es que yo tengo el currículum en cuanto a plataforma hay, pero nunca me llaman, ¿verdad? Y cuando revisamos, vemos el currículum incompleto, vemos información errónea, vemos datos desactualizados. Entonces, es obvio que eso no va a generar ningún valor ni va a aportar interés, ¿ok? Menos es más, como les decía, no carguen un currículum de diseño de colores, de elementos que pueden distraer el objetivo principal, que es enfocarse en generar ese interés en el reclutador. Climaticen el currículum, atempérelo, ¿sí? Si usted está buscando para una empresa multinacional o una persona que tiene dedicada a este core de negocios, revisemos qué de nuestra experiencia debemos resaltar, ¿ok? Para lograr que nuestro currículum sea igual de atractivo. Y aprender a innovar, ¿verdad? Ahora hay muchas técnicas, muchos diseños, plantillas, formas, incluso que podríamos más adelante desarrollar un muy buen plan de charlas, que van desde cómo crear el currículum hasta cómo defenderse en una entrevista laboral, ¿ok? Y bueno, así termina nuestro invitado de hoy también, sonriente, así como yo esperaría que cada uno de ustedes esté, ¿verdad? Creo que hemos hablado de cosas muy básicas que permiten que ustedes puedan revisar dentro de sus currículum qué cosas están fallando, qué cosas deberían de modificar, qué cosa les hace sentido. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Practicar esto y lograr llegarle al punto, requiere de práctica de tiempo. Entonces, sí les motivo a que lo puedan hacer, que tomen el tiempo, no solamente de incluirlo también en la feria de empleo que hoy está iniciando, sino que también puedan dedicarse a tener un buen currículum, un currículum de calidad, ¿ok? De mi parte, muchas gracias por el espacio, al colegio, a todos los que han hecho sus preguntas y no sé si tienen alguna pregunta para concluir, que con mucho gusto podamos abarcar. Sí, señor. Nos consulta doña Arlene Zóñiga. Buenas tardes. ¿Se debería agregar copias de cédula, títulos y demás? Buenísima pregunta. No, no inicialmente, nunca lo hagan. No lo hagan porque eso no se pide hasta ya un proceso más de formalización o si la empresa por su política interna de reclutamiento lo solicita. Nunca manden todos los títulos y todas las copias en su primera postulación. Lo único que nosotros necesitamos es el currículum y punto. Si ya después yo le llamo y le digo, mire, yo quiero la verificación de sus títulos, sus credenciales y demás, ahí sí, pero nunca lo hagan inicialmente. Una otra más. ¿No? Ok. De momento no. Perfecto. Entonces, de mi parte, muy agradecido por el espacio. Espero que esto que hayamos conversado hoy pueda aportarles valor y de nuevo aplaudir la iniciativa del colegio. Y como siempre, aquí tienen un amigo más que está con las camisetas puestas en ayudarles y lograr tener muy buenos resultados a todos los agremiados. Así que mucha suerte a todos ustedes. Emanuel, de parte del Colegio Contadores Privados de Costa Rica, le agradecemos enormemente, tan hermosa, tan increíblemente instructiva ponencia que usted nos ha dado la tarde de hoy. Definitivamente es el comienzo de una relación muy exitosa, esta primera feria virtual de empleo, la cual sabemos que muchas personas van a ser beneficiadas. ¿Cierto, don Adrián? Así es, don Emanuel. Yo me uno a Kevin y sé que también a muchos de los compañeros que están ahí a darles las gracias por la ponencia. Realmente muy interesante. Muchas cosas que a veces uno deja por fuera, esos detallitos tan pequeños que hacen la diferencia, ¿verdad? De verdad que bastante enriquecedor el tema. Muchas gracias a ustedes por la invitación y, como siempre, a su servicio, a la orden. Y bueno, muchos éxitos. Una semana que esperamos tener muy buenos comentarios, muy buenos resultados de cada uno de ustedes y pues para servirles. Muchas gracias, don Emanuel. Y muchas gracias a todos los compañeros y colegas que nos acompañan. Buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias.